La calle Powell, presidente de Uruguay, en una entrevista con Eduardo Feynman, se refirió a un fenómeno importante que está sucediendo, que es el pedido de residencia de los argentinos en Uruguay. Todos los que tenían, o muchos de los que tenían algún vínculo con ese país, decidieron instalarse allí con una política de atracción que tiene que ver con las residencias que generó Uruguay, también con las inversiones, ¿no? Queremos mostrarles un poco los números. Esto arranca en 2019 con 2.000 argentinos que piden la residencia. Y este número sigue creyendo, sigue creciendo. En 2020, 6.816 personas, 16 argentinos le piden la residencia a Uruguay. Y miren lo que pasa en 2021. Llega a 12.500. 2.022, 720. Toda esta gente se fue a vivir a Uruguay. ¿Qué buscaba, según la calle Powell? Certidumbre y confianza. Pero lo decía, sí. Uruguay tuvo algunos mecanismos de atracción que cambiamos en este gobierno respecto a la residencia, respecto a las inversiones. Y eso creo que de alguna manera puede haber estimulado a gente que ya tenía quizá un vínculo importante con nuestro país a radicarse finalmente. Y Uruguay es un país de puertas abiertas. Y no necesariamente solo para los argentinos. Para gente que quiera venir a desarrollarse con su familia, a vivir en paz, a vivir en tranquilidad y a poder encontrar certidumbres. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, cuando pasamos adultos, empezamos a querer planificar a mediano y largo plazo, sobre todo cuando tenés familia. Y Uruguay es un país que por suerte genera esa certidumbre y lo ha demostrado en estos casi 40 años de democracia continua que han gobernado tres partidos y coaliciones y hay algunas cosas que se mantienen estables. Y eso genera confianza. Certidumbre y confianza. Pero no solo genera certidumbre y confianza estas políticas de atracción, sino que también hay dos puntos que quiero remarcar. La calle POU bajó los impuestos a las personas de su país que más lo necesitaban y subió los impuestos a los salarios políticos durante bastante tiempo. Algunas de las cosas que prometió en su campaña las cumplió. Por otro lado, habla del Mercosur en esta entrevista también. Y lo que dice es que esta relación y estas presiones que recibe de Argentina o de Brasil por el Tratado de Libre Comercio que está negociando con China, lo lamenta, pero lo va a seguir haciendo. Si se quieren sumar, buenísimo. Pero Uruguay va a seguir abriendo las puertas de su país. Así es, Luis Lacalle POU. Así está nuestro país vecino.